Este delivery fue condenado a tres años en depresión en suspenso. ¿Esto qué quiere decir? Que va a quedar, que ya queda en libertad. Y de no cometer ningún otro delito dentro de estos próximos tres años, la verdad es que la causa queda sin efecto, ¿no? Por lo tanto, no van a tener él ningún tipo de problema con la justicia, pero por supuesto que debe de reunir ciertas condiciones para que eso se produzca. Claro, no es que no quedó imputado ni condenado por el hecho, sino que... Sí, queda ya condenado. Ya queda condenado. Exactamente. Y esto lo que hace, que esto en suspenso, cuando uno dice que está en libertad, hace que en ese lapso de esos tres años, él no puede cometer ningún tipo de delito. Exactamente. Y es por eso que eso se llegó como un acuerdo entre las partes, donde él asume la responsabilidad del hecho. Lo que consideró la fiscal Claudia Ríos es que fue un intento de homicidio con exceso de legítima defensa. ¿Esto por qué? Porque le disparó por la espalda. Claro. Pero entiende que se estaba defendiendo de este hecho delictivo que era un robo de la moto que le pertenecía. Acá hay un elemento clave y que es lo que siempre se suele discutir cada vez que se habla de legítima defensa, que es el hecho de dispararle por la espalda. En teoría el ladrón se estaba yendo en la moto cuando recibe los disparos. O sea, ya había terminado el hecho de alguna manera y por eso le hablan. Ahora, no solo el exceso de legítima defensa, sino el concurso con una tenencia de arma de guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.